Y Oriente Noticias hace seguimiento a la denuncia de Janet Suárez Montes, una madre de familia quien ha luchado por sacar adelante a su hijo Santiago, quien se ha enfrentado a diferentes problemas de salud. La EPS Medimas en días anteriores le notificó que sería trasladado a una de sus clínicas afiliadas, situación que alarmó a la madre y a sus familiares por el delicado estado de salud del menor. Luego de la denuncia, la EPS Medimas ha expedido un comunicado de prensa y aclarando lo siguiente, la entidad ha brindado en todo momento los servicios necesarios para el tratamiento de la patología del menor de edad Santiago, Alexander Aparicio. Es importante destacar que previamente y de acuerdo a los protocolos establecidos, Medimas EPS realizó la gestión para remitir al paciente a la EPS de cuarto nivel de atención, un clínica procardio en la ciudad de Bogotá el día 4 de septiembre. El comunicado finaliza manifestando que los familiares rechazaron la recomendación de Medimas y que este traslado no pone en riesgo la vida del menor.